Música Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com En los próximos minutos estará usted bien informado, iniciamos Hermosillo rompió récord de temperatura para un día 5 de diciembre pues el termómetro marcó 2.5 grados centígrados cuando la anterior había sido de 5.5 grados en 1968 informó la Comisión Nacional del Agua también expuso que en la costa de Hermosillo se registraron temperaturas de 0 y 2 grados y la mayor parte del norte de Sonora presentó frío extremo como Nogales con menos 5.6 grados centígrados Mazatán 0 grados, Rayón y Banamichi 1 bajo 0 Lamentablemente ya se registró la primera muerte de la temporada se trata de un hombre de 31 años del municipio de Bacerac quien falleció por hipotermia el sábado pasado cuando se registraron temperaturas de menos 9 grados la unidad estatal de protección civil advirtió que esta condición de frío se mantendrá hasta fin de mes La patrulla fronteriza de Tucson, Arizona ya empezó a documentar rescates de migrantes mexicanos afectados por las bajas temperaturas que predominan en la región a quienes se les brinda atención médica para posteriormente ordenar su repatriación al país En Hermosillo, a espaldas de la planta Ford en las inmediaciones del rancho El Reprecito se localizó una osamenta humana se trata de una persona del sexo masculino que vestía únicamente pantalón de mezclilla azul y unas botas de piel color oscuro personal de servicios periciales localizó en la bolsa trasera del pantalón un gafete con una fotografía del centro de integración comunitario al drogo con domicilio en Ciudad Obregón, Sonora y la cual no tiene el nombre legible En Hermosillo, la policía estatal investigadora detuvo a dos integrantes de la banda denominada Cara de Niña presuntos responsables de al menos 19 asaltos a establecimientos comerciales al suroeste de la capital Los detenidos son Carlos Gabriel Valencia Cota, alias El Gabo y Jesús Francisco Martínez El Pitufo quienes acababan de salir del Cerezo 1 donde ingresaron el 10 de febrero del 2011 por el delito de robo con violencia El secretario de Hacienda en Sonora, Alejandro López Caballero informó que esta semana será de acercamiento para resolver la cuestión del presupuesto con el que se trabajará en el gobierno del estado el próximo año El monto inicial será de 37 mil millones de pesos El programa Tu Gobernador en Tu Colonia celebrará su segundo aniversario El sello característico es que se atiende de frente a los ciudadanos en sus colonias donde están las necesidades Durante estos dos años, incluyendo la próxima edición el 7 de diciembre se han visitado 27 municipios del Sur, Norte, Sierra, Desierto, Centro y Costa de Sonora recorriendo cerca de 9 mil kilómetros para llegar con los ciudadanos En las 14 ediciones se han atendido a 120 mil personas El gobernador de Sonora, Guillermo Padres y el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara encendieron el árbol navideño que adornará la Plaza Zaragoza en medio de los palacios estatal y municipal Santa Claus estuvo presente en una noche donde el frío no impidió la asistencia de cientos de familias recordando que la Navidad ya está en nuestra ciudad Muy pronto, Hermosillo contará con el primer centro de atención para pacientes con esclerosis múltiple Ubicado al poniente de la ciudad, la inversión será de 4 millones de pesos proporcionados por empresas e instituciones de asistencia y DIF Sonora La Secretaría de Salud en México confirmó el primer caso de influenza AH1N1 en Michoacán causado por las bajas temperaturas El caso fue confirmado en el municipio de Aquila en un hombre de 52 años que se encuentra hospitalizado Un grupo de 669 funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como de organismos autónomos recibirán aguinaldos de entre 160 mil y 400 mil pesos que se sumarán a su salario mensual De acuerdo con el presupuesto de ingresos de la Federación 2011 este exclusivo grupo recibirá un total de 140 millones de pesos para aguinaldos y gratificaciones de fin de año Para el presidente de la república los ingresos adicionales este mes ascenderán a 396 mil 508 pesos El próximo jueves 8 de diciembre el Consejo Político Nacional designará al presidente nacional del PRI que sustituye a Humberto Moreira quien renunció el pasado viernes El ganador estará al frente del PRI hasta el 4 de marzo El proceso se hará fast track pues el registro de aspirantes estará abierto tan solo 30 minutos e inmediatamente a las 6 de la tarde los consejeros emitirán su voto de manera nominal La NASA anunció el descubrimiento de un planeta fuera del sistema solar muy similar a la Tierra y con el mayor potencial detectado hasta ahora para la vida El planeta denominado Kepler-22b es 2.4 veces más grande que la Tierra y se encuentra a unos 600 años luz en una zona habitable alrededor de una estrella donde un planeta puede mantener agua líquida en la superficie se calcula que el nuevo planeta tiene una temperatura superficial de alrededor de 22 grados centígrados Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias Gracias por su atención Muchas gracias